Vamos a salir un poquito nomás para que vean el nivel de detalle, vean que genial se ve esto, vean que, o sea, se ve bastante, bastante bonito, como les comentaba, igual hasta la suela de los tenis tiene un detalle bastante bonito, bastante genial, los pantalones y los complementos. Hola que tal a todos, pues ya estamos aquí dentro del juego y como pueden ver los detalles de la ropa se ve bastante genial, incluso me sorprende que tenga muchísimos accesorios que le puedas colocar y vamos a ver un poquito lo más rápido posible todo lo que nos incluye este mod de ropa, accesorios y más cositas, entonces vamos a seleccionar el Cleo Mod, vamos a deslizar hacia abajo, les voy a estar poniendo unas flechitas ahí para que ustedes se ubiquen y puedan ver más o menos en donde está. Igual aquí te voy a dejar una lista de reproducción en donde vas a poder ver todo, 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 todos los videos donde tengo todo esto, todo, todo, todo de GTA, texturas, etcétera, etcétera. Una vez que ya seleccionemos esto nos vamos a ir al que dice apariencia, el de apariencia nos va a permitir seleccionar toda la ropa que existe en GTA y todas las tiendas, vale, desde Bingo, Pro Loops, Suburban, Zig, Big Team, Didier Satch, etcétera, etcétera. Igual nos permite quitar las prendas que nos vayamos seleccionando, igual nos incluye las barberías que tenemos dentro del juego. Se los comento lo del Cleo Mod y todo esto porque muchas veces me llegan a preguntar que cómo se abre el Cleo Mod o cómo se selecciona, se selecciona apretándole la parte de medio de la pantalla. Entonces una vez que ya entremos aquí vamos a darle un vistazo súper rápido, rápido, rápido. Me voy a quitar lo que viene siendo este chaleco que tengo aquí para que ustedes puedan ver pues obviamente un poquito más el detalle y los logotipos que tienen las camisetas. Entonces me voy a quitar lo que viene siendo este chalequito para que ustedes puedan observarlo pues un poquito mejor. Vamos a quitárnoslo, ahí está. Vamos a seleccionarlo y ahí lo tenemos, ¿ok? Ya lo quitamos, vámonos a la tienda de Bingo, vámonos a la parte de las camisetas. Lo voy a hacer bastante, bastante rápido. Como pueden ver, tiene tanto camisas como de básquetbol, como camisas de fútbol. No son muchas, son un poquito más así como tipo de vestir. Como pueden ver aquí tenemos una camisa tipo polo o más bien polo que junto con los colores de la máscara pues se ven, se ven bastante, bastante bien. Esta también me gustó muchísimo en color negro con rojo. Igual combina bastante con lo que viene siendo la máscara. Tenemos incluso hasta una máscara de Chucky. Ahorita se las voy a mostrar. Está bastante genial. Incluso igual podemos cambiar de pantalones. Como les comento, tiene muchísimos accesorios que fue lo que me gustó pues más porque puedes hacer ciertas combinaciones bastante bonitas, bastante chidas para que se vea un poco más, un poco mejor lo que viene siendo el personaje. Vamos a ver, como pueden ver, aquí tenemos lo de los chalecos que ya les había comentado. Vamos a irnos a la parte de atrás. Lo estoy haciendo igual súper, súper rápido para que ustedes puedan ver lo más rápido posible. Y lo que también igual me sorprendió muchísimo son los zapatos. Incluso el nivel de detalle es bastante bueno. Como pueden ver ahí tenemos igual de la marca Gucci para que vaya bien combinado todo. El nivel de detalle, lo que viene siendo el calzado también está bastante genial. Por ahí había visto unos Jordan de color azul que se ven bastante bonitos. A ver si las puedo encontrar ahorita. Vámonos mejor a lo que viene siendo la parte, la parte que me gustó muchísimo que es la de las máscaras. Como ya les había dicho, tiene la máscara de lo que viene siendo Chucky y se ve bastante, pero bastante genial. Vamos aquí a lo que viene siendo los gorros y vamos a seleccionar aquí, como pueden ver, le damos la palomita. Ahí tenemos lo que viene siendo este tipo de la policía. Y como pueden ver aquí tenemos lo que viene siendo hasta la máscara de Chucky. Se ve bastante, pero bastante genial. La vamos a seleccionar para colocarla. Vamos a salir un poquito nada más para que vean el nivel de detalle. Vean qué genial se ve esto. Vean qué, o sea, se ve bastante, bastante bonito. Como les comentaba, igual hasta la suela de los tenis tiene un detalle bastante bonito, bastante genial. En los pantalones y los complementos que también tiene. Vamos a seleccionar un complemento para que pues ustedes ya puedan ver cómo. Incluso miren lo que acabo de encontrar ahorita navegando. Encontré igual este chaleco que se ve bastante genial. Tiene aquí igual otro chalequito bastante bueno que junto con la máscara se ve muy bien. Miren, este es el que estaba justamente buscando y no lo podía encontrar. Lo voy a seleccionar y vean qué genial se ve. Vamos a salirnos a la parte de atrás. Y como pueden ver, igual puedes llevar hasta lo que viene siendo estos tipos de accesorios. Y se ve bastante genial, bastante detallado. Como pueden ver ahí, incluso hasta tenemos la mascarita. Vámonos a lo que vinieron, a lo que entraron. Lo primero que necesitamos es SetArchiver, que es un explorador de archivos que lo puede encontrar en la tienda de aplicaciones de Google. Nos va a permitir obviamente explorar los archivos para poderlos mover y que ustedes tengan toda la ropa y todo lo que ya vieron hace un momento. Nos vamos a dirigir en donde ya tengan guardado lo que viene siendo el mod. Vamos a seleccionarlo y le vamos a dar en Extraer aquí. Previamente va a tardar unos segunditos y nos va a dejar esta carpeta que dice com.rockstargames.gta.sa. La cual vamos a abrir y dentro de esta tiene estos dos archivos, los cuales vamos a seleccionar. Seleccionamos uno, seleccionamos el otro y los vamos a copiar. Vamos a la parte de atrás, nos dirigimos a la memoria del teléfono, después de esto a la carpeta Android y seguida de esto a la carpeta Data. Si es la primera vez que tú abres la carpeta Data o cualquiera de las carpetas de Android, te va a aparecer una notificación de que debes de conceder permisos para que pueda ver las carpetas y tú puedas mover obviamente esos archivos. Le vas a dar en Seleccionar y en Aceptar. En mi caso, pues como ya lo había hecho previamente, pues ya no me va a pedir ese permiso. Ya directamente me va a leer todas las carpetas que tenemos aquí. Vamos a buscar la carpeta que llega con .rockstargames.gta.sa. Y aquí vamos a pegar esos dos archivitos. En mi caso ya solamente los voy a reemplazar. Ahí está. Listo. Porque yo ya los tenía. Ahora nos vamos a regresar nuevamente. Y ahora vamos a abrir esta que dice Files. Y aquí dentro de esta tenemos la carpeta Data y la carpeta TextDB. Primeramente igual, vamos a seleccionar las dos. Y nos vamos a dirigir igual a la carpeta del teléfono, bueno a la memoria, a la carpeta Android, ahora sí. Y igual a la carpeta com.rockstargames.gta.sa. Dentro de esta nos vamos a la carpeta Files. Y aquí vamos a pegar esto. Igual yo le voy a reemplazar todo. Perfecto. Vamos a aplicar en todo, todo, todo. Y listo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Ahora pueden checar que sí se hayan movido los archivos. Como pueden ver aquí yo los tengo. Ya que una de las cosas que a mí me pasó la primera vez que hice esto, este procedimiento de pegar las carpetas, no me movía, por ejemplo, la primera vez que yo lo hice no me movió la carpeta TextDB, los archivos que tiene aquí. Entonces, chequen de que sí se les haya movido todos los archivos a la ruta Android Data con .rockstargames. Todos estos que movimos. Ya que como les comento, a mí la primera vez no me quiso mover la carpeta TextDB. Pero la seleccioné y la moví individualmente, ¿vale? Y así me funcionó correctamente. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que te haya gustado el video, que te hayas entretenido un poco. Espero que me puedas apoyar con un like, una suscripción. Y también tengo activado el super gracias para que puedas apoyarme económicamente para seguir trayendo videos y seguirme motivando. Yo soy OCM, ya saben, yo me despido. Hasta el siguiente o próximo video. Nos vemos hasta la próxima.